Hola a todos, yo soy Mark Thatcher y bueno, estamos aquí en uno de los principales sets de la película Shivalva, que es Xcaret, aquí cerca de la Riviera Maya, en la Riviera Maya, aquí en Quintana Roo. Y de verdad, yo les pido y les aseguro que no dejen de visitar toda esta zona del sureste mexicano. Para mí, por lo menos, y siempre lo he dicho desde que lo conozco, es una zona tocada por el dedo de Dios. Y Xcaret no deja de serlo así, porque es una reserva federal, es una reserva de protección ambiental, en donde vamos a poder convivir y disfrutar de la naturaleza de una manera armónica. Gracias de verdad a toda la gente por tratar de venir a este paraíso mexicano, por cuidarlo y por siempre, siempre hablar de él como se merece, que es, como dije bien, un paraíso. Así que vengan, vengan, disfrútenlo mucho, disfruten la película de Shivalva y arriba los potros de hierro del Atlante, que esos vamos a ser campeones el próximo año, después de habernos salvado del descenso. Arriba mis potros de hierro, ¿cómo de que no?